Barcelona se tomó nuevamente el estadio de Sangolquí e imponiendo un fútbol rápido y aprovechando los errores del rival, le superó al Independiente del Valle por 3 a 2. Los toreros ganan a los tiempos y Alex Darío Aguinaga debutó como técnico con un triunfo. Teníamos con un trabajo de pocos días, pero cuando todo pasa por la pelota y se empiezan a juntar los que teníamos la pelota, se empezaron a crear los espacios y es lo que les gritaba yo después del gol del empate, les gritaba a los muchachos que tocaron la pelota, que iba a darse la jugada de gol sola. No la busquemos, empezamos, queríamos llegar de un solo toque, queríamos meter la pelota de gol, todos, porque es producto de la misma desesperación, mismo deseo de ganar y qué bueno que tengan ese deseo de ganar los muchachos, pero hay formas y formas y creo que hoy Barcelona jugó bien al fútbol. El ídolo del astillero fue práctico y Holger Matamoros convirtió un lindo gol. Era muy importante sacar un resultado positivo para poder alzar el ánimo de todos los jugadores. Barcelona comienza a recuperarse. Sin ninguna duda, por el momento que estamos viviendo seguro que es un oxígeno puro estos tres puntos, pero sabiendo que no se ha conseguido nada, tendremos una semana más tranquila para planificar el partido la próxima semana, así que trabajar bien para sumar de A3 en casa también. La próxima semana, así que trabajar bien para sumar de A3 en casa.